Nada más quiero presentar a quienes nos acompañan acá. Está desde el lado el regidor de Orizaba, Emanuel. Está el consejero, por supuesto, David Grajales. Está el consejero también de Orizaba, Cotullo. Consejero también estatal, Francisco Pérez Crivelli. Está desde luego Luis Zamurio, Rodolfo Ramos, Eli Zagún. Estada y también metida en este asunto de la política. Está Miguel Ángel, doña Ángela y Jesús, que son militantes y simpatizantes del PAN. Y bueno, les dejo la palabra aquí nada más para presentar a quienes estábamos. Y por supuesto, aquí David Grajales, el entrenamiento como consejero estatal. Buenos días a todos. Y por supuesto, el motivo de esta rueda de prensa es hacerles de su conocimiento un documento. Un documento propiamente elegido por militantes hispanistas. Que, por supuesto, me voy a permitir leérselos textualmente. A un año, precisamente, el primero de julio del 2011. Es propiamente una fecha simbólica y significativa para todos nosotros los panistas. Ya que estamos exactamente a un año de la elección federal del 2012. En donde se van a elegir principalmente diputados federales, senadores, presidentes de la república, por supuesto. Y estamos propiamente conscientes de que la acción nacional requiere de los mejores hombres y mujeres para presentar las candidaturas a los diversos puestos de elección popular. Y sobre todo, que reúna los requisitos que la ciudadanía está pidiendo, como lo son compromiso, perseverancia, honestidad, empatía. Y sobre todo, conocimiento de los problemas que aquejan a nuestra sociedad veracruzana. Particularmente, quien aporte soluciones, proyectos y que anteponga los intereses de México y Veracruz en cualquier circunstancia política. Por tal motivo, los panistas que nos dimos a la tarea de convocar esta rueda de prensa. Para hacer público nuestro apoyo y simpatía hacia nuestro amigo y compañero, Víctor Alejandro Vázquez Cuevas, para que sea nuestro candidato a su lado de la república. Y se preguntarán, ¿por qué queremos que Alejandro Vázquez Cuevas sea nuestro candidato? Pues bien, desde los 15 años, él milita en acción nacional. Él ha vivido todas las experiencias partidistas y políticas en Veracruz. Desde hace aproximadamente los tres últimos sexenios. Y por supuesto, contribuyendo a la democratización del Estado, por lo que tanto Alejandro Vázquez Cuevas tiene una historia política que necesitamos seguir construyendo para el futuro inmediato. Finalmente, por la propia historia de acción nacional, estaremos atentos a las reglas internas y dispuestos a dar la batalla interna en un ambiente de competencia electoral democrática. Porque según nuestros estatutos, en esta elección votan los militantes activos y adherentes de toda la entidad, por lo que trataremos de convencer a la mayoría de panistas para que podamos salir fortalecidos y unidos en nuestra contienda interna y posteriormente en la elección constitucional. Mis amigos, propiamente, textualmente, ese es nuestro pronunciamiento. Y de ser muy respetable de la aspiración de cada uno de nuestros compañeros en el interior de los estilos. Con lo cual, pues nosotros seremos respetuosos y observaremos a cada uno de nuestros compañeros que aspira a ese propuesto de lucha popular y que observaremos como les mencionaba compromisos de estirar toda la responsabilidad que conlleva el propuesto de derecho popular y que observaremos también y conoceremos las propuestas de cada uno de ellos. ¿No se están adelantando hace tiempos después de programación de campañas porque por todo el día se supone que no deberían estar trabajando para dar a conocer la imagen políticamente, ¿no? A los mujeres no se puede hacer eso. Estamos apenas en el de aquí. ¿Ondo seguir las elecciones en las celebridades? Bueno, aquí, propiamente, ninguno de ellos se está adelantando porque es un pronunciamiento de militantes hispanistas que de alguna manera tenemos simpatía hacia un candidato de las culturalidades nuevas pero no es un instrumento de violencia. Creo que ellos se están adelantando. Ellos esperarán los tiempos que marca los estatutos internos y yo creo que serán los tiempos. ¿Habrá elecciones internas? Por supuesto, en la Ciudad Nacional siempre nos hemos calificado por llevar a cabo elecciones democráticas en el interior del partido y es que, por supuesto, que habrá una elección democrática al interior del partido. de alguna manera en este momento somos miembros activos de la Ciudad de Córdoba y le estamos solicitando al licenciado Vicente Alejandro Vázquez Cuelas que se pueda interesar por esta propuesta de buscar el Senado. Realmente, como ustedes lo comentan, el estatuto y el reglamento nos obliga a los aspirantes a esperar los tiempos. En este caso somos nosotros los que le estamos solicitando a él que considere esa posibilidad en que en cuanto salgan los tiempos institucionales, como lo dice el documento, él pueda considerar seriamente la propuesta de anotarse y buscar en una participación democrática ser el candidato, obviamente, de nosotros, como urbanistas que nos estamos invitando y considerando que creemos que tiene liderazgo para representarnos en esa importante campaña y en ese importante puesto como es el Senado de la República.